Música Mis amigos, estamos aquí en esta tarde de lunes Estamos en vivo en directo desde El Capitolio Bueno, aquí tengo a la periodista Liliana Hernández de Colombia Ya un tiempo trabajó en los medios, sigue trabajando esporádicamente Pero aún una de las personas que más respeto en el periodismo en el estado de Oklahoma La verdad, muy respetable Pero ¿qué falta, Lili? Primeramente, gracias por aparecer en esta toma ¿Qué falta de parte de los medios de comunicación para poder apoyar esta causa? Bueno, desde el punto de vista de los hispanos Falta que los medios de comunicación tomen la iniciativa Para motivar a todos los hispanos a que hagan parte de esta manifestación Y eso realmente lo logran los medios de comunicación En español que hay en el estado Si los medios no se unen Y no nos motivan a sus hispanos Para su comunidad Es imposible que la gente venga Porque quizás uno dice Estamos aquí y que hay muy pocos hispanos No solamente el hecho de tener a nuestros hijos y conscientizarlos Pero hemos visto gente acá que no tiene hijos hispanos Pero están apoyando Así que creo que lo que necesitamos los hispanos Entonces, que los medios de comunicación en español se unan Los dirigen y los relojen Como se logró hace unos años atrás Cuando estaban sacando la ley anti-migrante 1804 Que todos los hispanos viniéramos Hiciéramos parte de una gran manifestación Así nos falta ahora No queremos pistolas, armas en las escuelas Queremos más libros Queremos mejor educación No más seguridad Y eso Necesitamos los hispanos ser conscientes Y venir aquí todos unidos Pero con el apoyo, la iniciativa Y la motivación de los medios de comunicación en español Le pregunté esto a Lili Porque veo pocos hispanos Veo pocos padres de familia De hecho, es casi nulo La presencia de la gente hispana en el Capitolio Y digo, bueno ¿Nos vale madre o qué? O sea, nuestros hijos Yo vine porque Yo me levanté a las 5 No, me dormí a las 5 en la mañana Me levanté a las 8 Para poder estar conmigo Mi amiga me pidió que vinieramos por acá al Capitolio Y si es posible Vengo mañana y vengo todos los días Pero hace falta esa convocatoria Que los hispanos vengan O quieren que las huelgas Se hagan sábado y domingo Para poder salir Si es importante Tomarnos el tiempo De poder salir Apoyar a nuestros maestros Principalmente Que son los que están educando Prácticamente a nuestros hijos Otra de las cosas Dicen los maestros No somos Como que las personas Que cuidan a los niños, Lili No, no son parte de los que Pueden cuidar a nuestros hijos Son parte de la educación La educación es más importante que la política Que cualquier otra cosa Si le educamos a nuestros hijos Vamos a tener un mejor futuro en la política En la economía En todos los aspectos Pero la educación es lo más importante Y creo que necesitamos Que nos motive Que nos motive para lograr Que todos vengamos Que todos vengamos en unidad En unidad En unidad como unidad Pero unidos Unidos Pero si necesitamos más motivación Más motivación Más motivación Como a través de una información clara Precisa Una unión Entre todos los medios Entre todos los medios hispanos Para que logremos Que los hispanos De esta iniciativa de parte de mi hija Ella lo pensó desde el viernes No el jueves El lunes Tenemos que estar ahí Sí Y me llama la atención Lo que ella coloca en su cartel O sea Son sus emociones Lo que ella está poniendo No sé si Tiene la oportunidad De mostrar el cartel Pero ella misma lo hace Y pone sus emociones Cómo se siente Frente a toda esta situación Como estudiante Pidiéndote aquí como padre Vamos papá Al capitolio Apóyame Que si me apoyas a mí Estás apoyando mi educación Mi futuro Respaldando a los maestros Que son parte de mi futuro Que eso es lo que nos están diciendo Básicamente nuestros hijos ¿No? Claro Si me apoyas a mí En esta manifestación Estamos apoyando a los maestros Que son el futuro De nuestra profesión Mira mucha gente Normalmente obviamente Ando enojada con los maestros Dicen porque los maestros Dicen así Maestros huevones Dicen Dicen ahí tengo que estar pagando Porque me cuidan a mi hijo Dicen porque yo tengo que irme a trabajar Para los maestros huevones Que no quieren trabajar Fíjate hay dos puntos La gente aparentemente Está gastando dinero Los padres de familia Están gastando dinero En que les cuiden a sus hijos Porque los hijos Se dan cuenta Pues obviamente A lo mejor no todos Tienen la posibilidad De que los papás Estén ahí todo el día Con ellos Entonces se dan cuenta Ellos manejan Como les está afectando Porque los maestros No son cuidanderos Y no solo hay que mirar No es lo mismo No, no Manifestación puede manifestar un día No ¿La huelga se puede ir o no? Esto tiene las dos Porque tienen la manifestación Los que están aquí afuera Están manifestándose Es que yo lo veo como manifestación Y te quería preguntar eso No Y bueno Y ya estando dentro del Capitolio Lo que está haciendo la gente acá Se llama cabildeo ¿No? Están entrando a las oficinas De cada representante Del senador Y fíjate que Yo entiendo que mucha gente Podría decir No voy porque soy indocumentado ¿Cómo voy a entrar al Capitolio? No hay ningún problema Aquí no están pidiendo Absolutamente ningún documento De identificación para entrar Solamente están teniendo precaución Para que no entre toda la gente Al mismo tiempo Así que hay que hacer una fila Para poder entrar Pero no hay problema Ahora no me traje el carro De hecho les digo Que pueden venir Obviamente pueden meterse aquí Al Capitolio Nada más No traigan navaja No traigan nada de eso Tienen que pasar Con un detector de metales Obviamente Pero una de las situaciones Yo por ejemplo Me vine en carro Digo Me agarré un Uber No traje mi carro Para prevenir un poco El congestionamiento Porque si hay un poquito De carro Pero muy rápido Pero si queremos invitarlos A que la gente Que está mirando ese video Si pueden venir acá Al Capitolio A apoyar A hacer acto de presencia Muy chingón Hay una Se puede llegar hasta El Remington Park Casino Y en el estacionamiento Hay buses Que recogen a la gente Y la traen hasta acá Hasta el Capitolio O hay muchos puntos cerca Donde están permitiendo Que uno se pueda parquear Para poder llegar también Aquí O sea Hay muchas facilidades Muchas oportunidades Una colombiana estudiada En periodismo Es decir parquear No Si nomás te estoy calando Estoy hablando A lo colombiano Ahorita estás hablando Sí exactamente En Colombia Donde Se da mucha gente Admiro mucho A la gente colombiana Está preparada Lili no es la excepción Una periodista Como decimos en México Muy perrona Muy perrona Muy barraca Exactamente Lili Espero verte mañana Espero juntarme un día En video Bien bien platicando Bien porque la verdad Lili es espectacular En cuestión de Es una de las mujeres Estudiadas en periodismo Gracias Preparadas en uno de los Estados Unidos Y bueno por aquí La tenemos en vivo A través de este video Mira que delgadito Te miras tuyo Que gordote La vamos a volver Desde el Capitolio En vivo en directo Liliana Hernández Gracias Y vengan por favor Participemos Y apoyemos a los maestros Y a la educación en general Del estado de México Esperamos que esto Se solucione muy pronto Así es Hasta luego Regresamos con más ¡Gracias!